Y aquí va este trago por mí, por aquellos que siguen sufriendo por un querer Que feo se siente cuando no te quieren y eso al corazón le es muy difícil de entender Y aquí va este trago por los dolidos, los soldados caídos en la guerra del amor Que vaya bien lejos la que no me quiso, con todo el alcohol que pienso tomarme Por mi santa madre te lo juro que te olvido Ay, 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 chiquitito